Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Se prevé que el mercado de los NFTs, hemos hecho un vídeo para pagar por culo, pero esta vez vamos a intentar ser positivos, supere los 200.000 millones. A ver quién hace la investigación. En el año, dice, a medida que el mercado se acerca a la marca de 200.000 millones, los activos digitales representarán más del 72% de los ingresos globales en 2022. Bueno, o sea que se supone que vamos a ir mejorando hasta el año 2030, famoso. Los NFTs están revolucionando sectores de coleccionados y deportes, mejorando la participación de los fanáticos y ofreciendo una nueva forma de independencia financiera a los creadores. Esto es cierto, pero hay que hacer use case, casos de uso de verdad. Y eso es lo que falta, ¿vale? Eso es lo que falta. La adopción generalizada es un desafío. Pero las iniciativas de educación y concienciación son esenciales para llevar los NFTs a la población en general. A ver, no es tanto eso, que está bien, es que sea necesario usarlos. Eso es lo importante. Los NFTs han revolucionado un nicho de mercado dedicado a los confinados entusiastas de las criptomonedas. Bueno, se prevé que el mercado de los NFTs supere en 2030 los 200.000 millones, transformando la forma en que se percibe el valor y la propiedad tanto en el mundo digital como el físico. NFTs como tokenización de activos físicos. Eso es una de las cosas importantes. Fijaos, en 2022 el mercado de los NFTs tenía valor de 20.000 millones, ¿vale? 72% de los ingresos globales del mercado de activos digitales. Y aquí nos están prediciendo, investigación de Grandview Research, nos están prediciendo, aquí tenemos unos cuantos que contribuyen, bueno, no está mal, nos están prediciendo un crecimiento brutal hasta los 200.000 millones en el año 2030, ¿vale? Un crecimiento de 34% anual, se supone. ¿Vale? Un crecimiento anual compuesto del 34%. El aumento del valor de los activos digitales, pues es flipante. Esta tendencia se ve impulsada por la naturaleza de los NFTs, que permite a los artistas conservar la propiedad de sus creaciones mientras les benefician de su trabajo. A ver, los NFTs tienen una ventaja y es que al final tú puedes programarlos de forma que el valor que te da el NFT se reparta entre el tenedor, el originador, el exchange que luego hace los intercambios, etcétera, etcétera, que todo el mundo gane, ¿vale? Se generan 5, ¿vale? Pues para el creador, 1. Para el que lo tiene, 3. Para el exchange, 0.5. Para impuestos, 0.5. Algo de este estilo, por ejemplo. La nueva independencia financiera atrae a creativos de todo el mundo al segmento de activos digitales. Los bienes raíces digitales te están ganando terreno. Tanto las propiedades físicas como las virtuales se tocalizan y se comercializan para las más NFTs. Perfecto. Este es el modelo. Sector inmobiliario contribuye al segmento de activos digitales. También los NFTs dan seguridad y transparencia en las transacciones. También. Cada NFT es único e indivisible y se puede rastrear hasta su creador original. También. O sea, autenticidad del activo digital. Nivel de seguridad sin precedentes. O sea, tú compras un NFT de Warhol y llegas a Warhol. Entonces está perfecto. Ya sabes lo que es. Dice, revolucionando la propiedad de coleccionables físicos y digitales. Se prevé que el segmento de activos físicos, elementos tangibles como casas, pinturas y vehículos, esculturas y demás, experimente un crecimiento sustancial. Cuando se convierten en NFTs, estos activos físicos ofrecen una forma infalible de autenticar la identidad del propietario y protegerse contra transacciones fraudulentas. Pues eso es una de las cosas interesantes. El NFT de una pintura de verdad ya certificada, pues está claro que es lo que se va a transmitir. Esta aplicación innovadora de NFT se amplía a su alcance y promete una revolución de los modelos tradicionales de valor. Los sistemas DEFI prometen desmantelar algunas limitaciones que se encuentran dentro de las finanzas tradicionales y ofrecen mejores materiales en lo que respecta a la eficiencia del mercado y las oportunidades para los tenedores de activos. DEFI minimiza o elimina por completo los sistemas de intermediación que se encuentran en TRATFI para descentralizar el back-end de los mercados financieros. Aquí tenemos tokenización de activos del mundo real. Fuera de la cadena, hay un intercambio de información y se queda un activo tokenizado que representa el activo real. Esto es de verdad lo interesante. Aquí está. Esto es lo interesante. Perfecto. Los NFTs también han tenido un impacto en los coleccionables. Más del 53% de los ingresos de NFTs en 2022 son coleccionables criptos acuñados en los Marketplace de NFTs. Ojo, esto es importante, pero los Marketplace pueden cagarla. Como ha pasado con OpenSea. Aquí hay juegos, NFTs Marketplace, tecnología, inversión media, música. Entonces, todo eso hay que darle chance. Dice, los coleccionables criptos acuñados en Marketplace de los NFTs se han convertido en una sensación entre los diversos grupos geográficos. Dice, esta tendencia está impulsada por la mayor capacidad de las NFTs para fomentar una conexión directa entre creadores y fanáticos, entre Messi y sus seguidores, de cristianos y sus seguidores. Comerciar, participar y construir una comunidad. Pero tienes que dotar a esa comunidad y a esa interacción de contenido. Entonces, sí. El nivel de compromiso personal y la facilidad de manejo de estos activos son los principales factores que contribuyen al crecimiento explosivo de los segmentos coleccionables. Influencia a las NFTs en el sector deportivo y más allá. Deportes y música. O sea, que tú puedas, a través de tu NFT, hablar con Messi tiene que ser el trigger para el mercado. Así de sencillo. O sea, Messi ha llegado a la Major League americana y es un poco el trigger. Pues algo parecido tiene que pasar. Al que lo destaca. Dice, los NFTs también han avanzado al sector deportivo. Nuevas vías para que los atletas aumenten la visibilidad de su marca y mejoren la participación. Totalmente de acuerdo. 5 millones de aficionados poseen o reciben un NFT, lo que genera 2.000 millones de intersecciones. Pero el NFT tiene que dar algo. Hay un considerable repunte respecto a los años anteriores. Nike ha reconocido la tendencia y se asustió con Electronics Art e A Sport para incorporar NFTs a los futuros juegos de jugadores. El objetivo es brindar a los miembros y jugadores nuevas oportunidades únicas de autoexpresión y creatividad a través del deporte. O sea, que tú no juegues con Messi en el A Sport, que juegues con el token de Messi. ¿Quieres a Messi? Compra el token. Y ahí automáticamente puedes jugar con Messi. Claro, pero ya después dirán, no, no, me interesa otra cosa. El potencial se extiende más allá del arte y los deportes, la música, la moda, el cine, los juegos, etc. Todo esto está perfecto. Ahora, ¿qué esperan? Catalizador nuevo. ¿Cómo? La auto-usabilidad del token NFT. Que te dé cosas. Los NFT también se han abierto en el sector comercial, innovando en la cadena de suministro y logística y nuevas oportunidades de crecimiento. Las NFT son los guardianes que confirman la autenticidad del producto, certifican su calidad y procedencia. Totalmente de acuerdo. O sea, cada kilo de manzanas, eso, cada manzana, un NFT. Dice, sus clientes deben verificar las condiciones de almacenamiento y el origen si venden alimentos. Los NFT lo hacen mucho más sencillo gracias a sesiones especiales que rastrearán vía GPS, la temperatura, humedad, etc. Registrarán los datos en la cadena de bloques y los vincularán al producto. Aquí tenemos otro ejemplo. Productor, distribuidor, almacenamiento, usuario final. Aquí está. De la pandemia. Del COVID ha servido como catalizador inesperado para el mercado NFT. Durante la pandemia, el aumento de financiación para las nuevas empresas de arte y tecnología demostró el potencial de los NFTs para transformar la industria del arte. Claro. Pero una vez que se ha vuelto, ya no se ha seguido la evolución. O sea, no se le ha dotado de contenido. La pandemia cambió el panorama. Vivimos un rápido aumento de interés para las exposiciones virtuales. Dimos un giro y comenzamos a ayudar a las galerías a crear exposiciones virtuales en web. Las empresas recaudaron 380 millones desde el principio de 2020. La financiación se creó en 3.500 millones en 2022. Madre mía. Hay un futuro prometedor. Sí, pero tiene que... Para plataformas, creadores, marcas, usuarios, etc. Pero tienes que dotar de contenido. Ese es el tema. Aquí se hacen muchas cosas. Pero tenemos que dotar contenido a estos NFTs. O sea, no tiene que salir Messi haciendo un anuncio. Sino tiene que dotarle contenido. Y llega otro que dice... La industria, a través de momentos de meseta, más bien diría de caída, es cuestión de tiempo que resurja. Tiene que esperar el momento para volver y seguir creciendo. Sí, pero tiene que entrar NFTs 2.0 con contenido. ¿Vale? Contenido. Si no hay contenido, no tiene ningún sentido. Es necesario mejorar la relación desafío-recompensa. Hay un crash en la industria. Pues sí, lo hemos visto. Aquí teníamos esto. Principales coleccionables cayeron un 83%. Pues sí, prácticamente. Y más que están cayendo. Dice... ¿Y quiénes creen que los NFTs, entre ellos los vinculados a cuestiones artísticas, no fueron solo una moda pasajera, sino algo que vino para quedarse? Sí, pero el NFT que puedo hacer ellos es una mierda. El NFT que hace un escultor famoso o un pintor famoso, no. ¿Vale? Lo que pasó es que el mercado no adoptó máximamente los NFTs. No los adoptó por algún motivo, pero no quiere decir que los NFTs como herramienta sean correctas. La herramienta tiene que esperar el momento exacto para volver y seguir trabajando. Estos congresos de temáticas relacionadas con los blockchain son eso. Es gente que sigue apostando a un cambio radical de procedimientos totales. La ingeniería de la industria de los NFTs y su tecnología es más inteligente, la más orgánica, la más travesal que hemos conocido. Es cuestión de esperar el momento y volver a usarla así, pero con contenido. O sea, tienes que usarla con contenido. Aquí tenemos un museo que es Museo Municipal de Bellas Artes. Claro, sí, es un pionero de arte tocarizado porque ahora es público y al final se nutre de fondos públicos. ¿Vale? El mundo académico le tenía mucho rechazo y mucha desconfianza al tema del arte digital. Fuimos uno de los primeros museos del mundo en hacer este tipo de muestras. Para comparar, el Pompidou de Francia la hizo en febrero de 2023 y nosotros en junio de 2022. La primera muestra de arte digital en un museo físico y académico. Pues estupendo. Estupendo, estupendo. Pues esto es lo que hay que hacer, pero para nosotros lo importante es dotarle de contenido a esos NFTs. Y tiene que venir del mundo del arte, ¿no? Sobre todo el mundo del deporte, la música y el club. Y a partir de ahí llegaremos a cosas interesantes. En fin, hay que pensarlo de otra forma. Estamos en ese periodo de llega internet, pero no sabemos qué hacer con ello. Llegan las tiendas virtuales, pero no sabemos qué hacer con ellos. Pues eso, llegan los NFTs, pero no sabemos qué hacer con ellos. Eso sí, el futuro es prometedor si alguien sabe qué hacer con ellos. Un abrazo y hasta siempre.